Apareció el amor y se perdió el dolor Cómo se pierde el sol en una tarde gris No podía describir como simple ilusión Lo grande que nació dentro de ella y de mí Y yo que tanto le rogaba a mi Dios Porque el dolor no me volviera otra vez Y yo que tanto le rogaba a mi Dios Porque el dolor no me volviera otra vez Pero hizo como el sol que ayer lo vi partir Y nuevamente hoy vuelve al amanecer Siento latir mi corazón entristecido Hay un motivo y yo no lo voy a decir Puedo sentirme lo más triste y confundido Que mis amigos siempre me verán reír Yo no me voy a morir por un amor Por un amor yo no me voy a morir Al que se ríe cuando yo siento el dolor Cuando le duela no me voy a reír Si puedo darle ayuda yo se la doy Es la mejor forma de hacerle sufrir Yo no me voy a morir por un amor No, no, por un amor yo no me voy a morir Yo no me voy a morir por un amor Yo no me voy a morir por un amor Yo no me voy a morir por un amor Yo no me voy a morir por un amor Yo no me voy a morir por un amor Que mis amigos siempre me voy a morir por un amor De nada servirá que vengas donde vi con lágrimas en los ojos a pedir perdón Bastante le pedí reconocer su error pero ella por temor nada quiso decir Y tanto que yo le rogaba a mi Dios que nuestro amor nunca tuviera un final Y tanto que yo le rogaba a mi Dios que nuestro amor nunca tuviera un final Es fácil para mí fingir que estoy feliz y aunque me vean reír es triste mi cantar Felicidad que huye de mí no será siempre y al esconderte voy a ponerme a sufrir Y yo sé que un hombre bueno y doble se merece La mejor suerte para poder ser feliz Yo no me voy a morir por un amor Por un amor yo no me voy a morir Al que se re cuando yo siento dolor Cuando le duela no me voy a reír Si puedo darle ayuda yo te la doy Es la mejor forma de hacerle sufrir Yo no me voy a morir por un amor Al que se re cuando yo siento dolor Cuando le duela no me voy a reír Si puedo darle ayuda yo te la doy Es la mejor forma de hacerle sufrir Yo no me voy a morir por un amor No, no, y yo Muchas gracias